Todas las medidas de protección adecuadas de acuerdo a lo último en lo que tiene que ver con tecnología de protección contra incendios, llámese detección, sistema de sprinkler, defensa fija, defensa móvil, y bueno, evidentemente que es fundamental el plan de emergencia, el plan de evacuación, a los efectos de tener capacitado a toda la gente que trabaja en forma permanente en el lugar para actuar y dar una respuesta adecuada. Y no solo eso, sino también hacer la dirección del plan de evacuación en todos sus términos. Vale decir que es fundamental la capacitación y este plan realmente corona lo que es la seguridad contra incendios en este local. Sácame una duda, ¿es uno de los pocos locales que tiene habilitación porque hay escuelas, comunas, en fin, clubes que no tienen habilitación? Efectivamente, muchos están en proceso de ser certificadas o habilitadas, como usted dice. ¿Hace años que están en ese proceso? Algunos sí, han iniciado el trámite y quizás han quedado en el camino. Hoy por hoy la Dirección Nacional de Bomberos para este tema han incursionado, es fundamental, el sistema informático para llevar adelante esto. Y para llevarlo adelante hay una serie de técnicos registrados que se deben registrar, como son los arquitectos, oficiales de bomberos retirados, y bueno, técnicos que realmente reúnan las condiciones como para llevar adelante este proceso. Y a veces también falta un poco de experiencia en el tema y hace que se entorne complicado llevar adelante este tema de la certificación. Pero todo depende del interés que tenga. En UNIT hay cursos de capacitación muy importantes que dejan al técnico en condiciones de realizar los trámites rápida y eficientemente. Gracias. 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 Gracias.